Gracias por ver el video. Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera pendón bicolor. Y a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!